¡Hola chamakiros y chamakiros! ¿Qué tal están? Espero que estén súper bien Miren qué ambiente tan Halloween-esco Sí, sé que estamos a día 5 de octubre Pero si hay gente abriendo calendarios de adviento Yo también puedo hacer este vídeo Que es un make-up tutorial Para esas chamas que somos pues iguales Y que Halloween nos da un poco igual Lo de no dar miedo Y somos el punto de mira de ¡Es Halloween, no carnaval! Que le pongas un poquito de sangre falsa a tu disfraz Tampoco lo hace Halloween-esco Lo confieso, esto solo ha sido una excusa Para enseñarles mi albornojo ¡Es que es súper bonito! A ver, no te voy a mentir Que voy a acabar con la córnea dislocada No sé ni lo que acabo de decir Pero bueno, es que tengo una cantidad de focos Porque esta luz de aquí es too, too much Pero bueno, voy a ir ya empezando con el skin Porque es que si no, no cago nunca Oye, vine con ganas de hablar, nena Pero sí, muchas me estuvieron preguntando Acerca de las luces LED que puse aquí ahora en la pared Y también mucha gente diciendo ¡Ay, me recuerda a tu antigua habitación! Sí, un poquito sí Pues estas luces de aquí las compré en un bazar Pero no son las típicas que te compras por Shane, por Temu Tú vas y lo pides por metro El metro costaba como 5 euros Y claro, allí en la tienda no parecía que brillase tanto Porque al final, como habían varias luces de muestra Pues digo, bueno, este deslumbre que estoy viendo Es por el conjunto de todas las luces Mentira De verdad que esta alumbra muchísimo Me ven a 5.500 kilómetros a la redonda, te lo juro Así que no son como unas LED de ambiente Como en la época de la cuarentena Que todo el mundo ponía las luces LED y tal Esto no relaja para nada Pero para los vídeos y eso Yo creo que queda un fondo guay Y me ha gustado mucho El motivo del cambio de habitación La verdad es que no existe Si me acompañan desde siempre Saben que no me sé estar quieta Y cada equis tiempo Pues me aburro de la distribución de mi habitación Del estilo, de los colores, lo que sea Por suerte no me he aburrido de la estética como tal Solo quería darle un cambio Y quería ver menos cosas en la habitación En plan, quería un ambiente más clean Con más paz Porque el estilo coquet es precioso Pero al final es como muy rococó Y ese estilo es como muy de abundancia De lujo tal Lujo, me lo compraba todos los pasares, ¿no? Pero bueno Entonces eso, solo quería cambiar un poco En ese aspecto Algo más ligerito Que es como me siento yo Una vez ya hemos dado contexto de la habitación Procedo a empezar con el make-up Que como siempre La base esta de Charlotte Tilbury Y ya estoy un poquito más blanca que este tono Pero bueno, no pasa nada Este maquillaje igualmente va a ser en tonitos marrones Así que se va a ver cute Lo único es que yo me voy a quitar esto Porque me da miedo mancharlo Ahora que he mencionado a Charlotte Tilbury Les tengo que contar una cosa Estoy esperando productitos de esta marca Del palo Voy a colaborar con Charlotte Tilbury Demasiados cambios en mi vida Muy rápido Si es que yo les he dicho que con este nuevo comienzo Con esta nueva agencia Creo que se me van a abrir muchas puertas Sobre todo con el mundo del maquillaje Yo antes prácticamente solo hacía vídeos de maquillaje Me encantaba Pero sí entiendo que se les volvieron un poquito monótonos Sobre todo por el hecho de repetir siempre los mismos productos Porque entre que donde yo vivo no hice fora Y vamos a ser sinceras El maquillaje es caro Y como yo no colaboraba con marcas de maquillaje Pues se me complicaba un poco Porque para lo que realmente sirven este tipo de vídeos Utilizando productos nuevos y tal No es para crearles nuevas necesidades Y que se tengan que comprar ese producto sí o sí Que tengan 20.000 correctores 20.000 coloretes 20.000 de todo No, tengan en cuenta que a los creadores de contenido Esas cosas se los mandan las marcas gratis Para lo que sirve realmente Es para que uno lo teste y diga Mira, este producto me gusta Vale la pena comprarlo Si se te ha acabado tu base Y quieres probar una nueva y tal O de lo contrario Decir Mira, te voy a desinfluenciar Este producto es una basura Y como yo creo que me he ganado la confianza de todos ustedes Saben que yo soy súper honesta Y ahora que si Diosito quiere Voy a tener la oportunidad de probar muchos productos y tal Para verte el señor Que voy a seguir siendo igual de honesta Lo que me acabo de echar es corrector El corrector este de NYX Es que lo digo en todos los vídeos El mejor corrector del universo Voy a ir bronceándome un poquito No es contorno como tal Es solo para dar color Porque como ya les he dicho Este maquillaje va a ser en tonitos cálidos Si es cierto que lo quería hacer en rosa Pero como no sé Si va a quedar guay Pues mira Primero lo intento así en marrón Y si un día de estos lo pruebo en rosa Pues haré un rizo o algo ¿Vale? Y esto me va a costar muchísimo Que es no echarme colorete rosa Ojalá hay que dejarlo ahí aparcada Y los que voy a utilizar Van a ser estos de aquí El tono Happy de Red Beauty Y este del Mercadona Que a mí nadie me baja de este carro Esto no es rosa Se ve rosa Pero luego cuando me lo aplico Se me ve naranjita Una cosa muy loca Que a ver que este es muchísimo más naranja Pero igualmente Es que donde ven aquí el rosa Ahora me voy a sellar la ojera Con los polvitos de Huda Que yo por lo general Siempre me hago los ojos Antes que el rostro Siempre que voy a utilizar sombras y demás Pero es que como en este maquillaje También tengo que hacer cosas En el rostro Pues toca cambiar un poco el orden El resto del rostro Me lo sello con estos polvos de Kylie Que están ya pidiendo auxilio Pero la verdad es que me gustan mucho Y no, me lo sello todo así un poquito por encima Para matificar un poco Ahora sello bronceador y colorete En polvo Y con el bronceador No tengan miedo Porque cuanto más marroncito se vea Toda esta parte mejor Vale, ahora pasamos con los ojos Finally Y vamos a hacer un cut crease Esta no es la manera más perfecta De hacer un cut crease Porque la mejor manera es Primero hacer todo el difuminado que quieras Luego con agua micelar Haces la forma del cut crease Luego lo rellenas con el corrector Voy a sellar el cut crease Con este tono Esta paletita de Sheet Lamp El más clarito Esta paleta es de la colección esa De los horóscopos y tal Es la primera vez que la uso Ahora con este marrón más clarito Voy a marcar la parte de arriba Para ir de más clarito A más oscuro El marrón más oscuro Lo voy a sacar De esta paletita de Too Faced Y hacemos lo mismo Pero con un toquecito Súper sutil En plan La mano Súper ligera Como si estuviésemos acariciando El párpado Pues mira ya que no hemos hecho Un cut crease muy elaborado Se me ha ocurrido Para oscurecer un poco más Coger pues sombra negra Y aplicar un poquito Al final del ojo Es que yo he cogido Muchas fotos de inspo Para este make up Y al final Lo estoy llevando a mi terreno Así que Vale ahora que le hemos dado Más profundidad a la mirada Voy a pasar con el eyeliner Que voy a utilizar Este de la colección De Hello Kitty Con Sheet Lamp Es la primera vez que lo voy a usar Así que espero que vaya bien Y la idea es hacer un eyeliner Bastante largo Y finito Para hacer la mirada Más felina Nice Me gusta mucho Mucho, mucho Llegó el momento Más difícil Que esto Si me acompañan de siempre Saben que es mi talón de Aquiles El Foxy Eye O sea hacer aquí El Foxy Eye Me va a matar Pero bueno Esperemos que salga bien Oye, oye, oye Cuidado que no está nada mal Si consigo repetirlo En el otro ojo Ya hemos ganado la vida Ay Dios Que no sé ni cómo hacerlo Para que ustedes también lo vean Wow, este lado me ha costado bastante más Porque no sé cómo acomodar la mano No quedó perfecto Pero lo voy a dar por válido Lo que sí me parece perfecto Es este eyeliner No sé si se pueden comprar aparte En Sheet Lamp En plan En vez de comprar el paquete entero Solo comprar los eyeliners Pero de verdad que sí se puede Do it Estoy muy, 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 muy contenta Ahora voy a pasar con Un lápiz de ojos negro Este es el paso que más le gusta a nuestras madres Que solo salen a la calle con esto Y tan divinas Y me lo paso tanto en la línea de agua De abajo Como en la de arriba Se queda un poco de grima Pero yo lo que hago es Cerrar el ojo Y pues con esto Pintar así Y se pinta tanto La de abajo como la de arriba Voy a volver con la sombra Marrón oscura Y me la voy a aplicar Por aquí debajo Esta no es la brocha ideal Porque es muy grande Pero bueno Me va a sacar del apuro igualmente Y antes de seguir con los ojos Vamos a ir ya con las manchitas y tal Primero tono marrón clarito Por aquí Voy a hacer uno primero Así como más paso a paso Luego cojo marrón oscuro Y con eyeliner O lápiz de ojo Voy a hacerlo con los dos productos A ver con cuál queda más fácil O cuál queda mejor Pero bueno Primero voy a hacer con lápiz de ojo La manchita de leopardo Lo que sí voy a hacer es Difuminar un poco Para que no quede tan marcado ¿Ves? Y quedan más cool Capaz con el eyeliner Sea más difícil este paso Así que sin probar el eyeliner Te digo que con lápiz de ojo Va mejor Volvemos Voy a hacer un par de manchas ya Voy a hacer también Una manchita en mi lunar Para aprovecharlo Ya que está ahí Si quieres un look así como más guapetona Yo lo dejaría así en plan Me pondría las pestañas Y ya está Pero vamos a ir a por el full look Así que también me las voy a hacer De este lado del rostro Ahora vuelvo con el bronceador Y me voy a hacer como el contorno Pero no me vamos a afinar mucho la nariz Vamos a intentar hacerla recta Para que parezca el hocico del animal Así que no hace falta difuminarlo ni nada Lo dejamos marcadito Voy a aprovechar ya Y voy a echarme iluminador Iluminador así más dorado En la punta Y esto sí que me lo voy a hacer con eyeliner Para que dure más es el hocico Qué cute Lo voy a sellar con sombra negra Para que no se escurra A ver que es eyeliner y dura un poquito más Para que dure toda la noche Ahora voy a hacer una línea Para la típica línea que tienen aquí Mira voy a coger más marrón oscuro Del que me hice aquí las manchitas Y voy a marcar un poquito más la nariz Y voy a marcar también la sombra Porque no queda lo suficientemente oscura Vale vamos a ir terminando los ojos Que no tiene mucho secreto Me voy a rizar las pestañas As always Y también me voy a poner pestañas postizas En este look es súper importante Que cojas unas pestañas que te estilicen muchísimo la mirada Porque si te pones un bloque de pestañones No te va a hacer la mirada muy felina Si solo tienes ese tipo de pestañas completas en casa En plan la tira entera Te recomiendo que la cortes por la mitad Y uses la esquinita para pegártela de la mitad hacia afuera ¿Sabes? Así consigues ese efecto Pasamos con mi máscara de pestañas favorita en el mundo mundial Que es la Better Than Sex de Too Faced La Waterproof Que es que esto dura días y días y días y días Que mira ya como se ven las pestañas sin pestañas postizas ni nada Sé que me ha manchado pero bueno voy a esperar a que se seque Y luego me lo quito También creo que si te quieres extender estas manchitas por el cuello Queda súper guay Ya para ir terminando pasamos con los labios Que voy a utilizar mi lip liner de confianza de Kiko Que ya se me está acabando En plan solo me queda eso Me lo voy a rellenar con este otro lip liner de Willy Wonka Que es más clarito Y lo voy a utilizar pues como labial en vez de delineador También me voy a poner un poquito de corrector en los labios Para iluminarlo un poco Y termino con este gloss de Primark Que es un dupe del The Road Que huele a melón súper rico Aunque te lo puedes dejar mate Pero yo soy más team gloss Ahora sí que sí me lo sé yo Y este sería el resultado Honestly me encanta Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí este look La verdad es que como disfraz de última hora Para sacar del apuro Lo típico de Ay no sé si voy a salir tal Y al final decía salir Pues es un buen look Porque en pleno 2024 ¿Quién no tiene algo de animal print en su armario? Porque es que ha sido lo más viral este año Así que te pones una camisa de leopards y tal Y este make up Ya está Ya estás ready Si lo recrean no olviden etiquetarme que yo los veo todos Así que eso Espero que les haya gustado un montón Si es así dale me gusta Si eres nueva por aquí No te dejes de suscribirte Todas mis redes sociales te las dejo por aquí en la cajita de información Y nos vemos en el próximo vídeo que será el próximo sábado ¡Adiós!